¿Qué es el Departamento de Trabajo Social? Hemos realizado un convenio entre las alcaldías municipales, la Cooperativa Co-Granada y la Universidad de Antioquia. A esta experiencia se ha vinculado la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas con docentes y practicantes de los programas de trabajo social, psicología, sociología e historia. Y venimos desde, como ya lo dije hace nueve años, trabajando con comunidades urbanas y rurales de estos municipios en procesos orientados a lo que nosotros denominamos el acompañamiento psicosocial, pero particularmente en perspectiva de lograr que los retornos sean duraderos y sostenibles, de fortalecer los procesos de recuperación de tejido social, los procesos organizativos y las dinámicas familiares y sociales que permitan, en buena medida, afianzar la vida territorial en las veredas y en los cascos urbanos y generar propuestas y procesos donde la organización, las familias y los individuos reconfiguren sus sistemas relacionales y sus formas también productivas de vivencia y cotidianidad para que precisamente podamos entender que los retornos son posibles en este país. Gracias por ver el video.